Todos estamos condenados al polvo y al olvido. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de El olvido que seremos. Este libro es una autobiografía. El autor quiso describir la historia de su padre en memoria a él. Es un libro demasiado personal, no es como una historia cualquiera, una novela cualquiera, sino que es demasiado personal, conmovedor y yo creo que todos en algún momento tenemos que leer este libro. El libro se sitúa en Colombia, especialmente en Armenia. Habla de activismo, habla de líderes sociales, habla de toda la corrupción del gobierno, habla de todas las cosas que han pasado y siguen pasando en el país. Si usted lo quiere leer, por favor, no vea la reseña porque voy a contarlo todo y se lo voy a arruinar. El autor empieza contándonos de su padre, como él de pequeño lo consentía demasiado, lo mimaba mucho, lo quería tanto, quería tanto a su padre. Él decía, si todos dicen que madre solo hay una y padre hay muchos, pero mi padre es único, ese amor entre padre e hijo, implacable, muy lindo. Él empieza contando toda esta historia. Viven con su mamá, que ella y su papá tienen una relación muy bonita, se aman verdaderamente, tienen a sus hermanas y todos son una buena familia. Su papá trabaja en la universidad y es profesor de medicina. Él es una muy buena persona, muy altruista. Sus estudiantes incluso se aprovechan de esto porque le piden dinero prestado o cosas regaladas y él a todo el que le pide le da sin esperar nada a cambio. Su esposa ni siquiera compite con esto porque sabe que prácticamente su sueldo se va en ayuda a los demás y su esposa por no querer entrar en conflicto porque sabe que así es, entonces trabaja aparte ella para sostener la casa. Este hombre es un líder social, le gusta mucho estar en las comunidades, ayudar al otro, estar hablando de política y dice toda la corrupción que hay en el Estado. Esto ocurrió justo en los años 80, que fue una de las épocas más crudas en la historia colombiana. Todo el narcotráfico, toda la corrupción, toda la masacre que hubo en ese tiempo. El papá se llama Héctor Abad Gómez y él siempre sale a marchar, siempre sale a protestar por sus derechos, por todas las injusticias que están pasando. Incluso una vez les grita al Congreso de Medellín que son unos corruptos. Y les dice esto porque están descuidando totalmente el acueducto y está afectando a toda la población. Justo y gracias a esto empiezan a tomar medidas y empiezan a arreglar el acueducto de Medellín. Va contando la historia poco a poco, todo lo que va haciendo su papá, cómo ayuda a los demás, cómo van creciendo y él va contando toda su vida. A su padre lo tienen amenazado, como sucede siempre en este país, que a todo el que quiera irse en contra del gobierno o el que quiera un poco de justicia, entonces lo amenazan de muerte. Así ocurrió con el papá de él. Lo tenían amenazado, pero su papá siempre estaba muy positivo, muy alegre. Decía, no, vamos a cambiar esto, todo va a funcionar, todo va a mejorar. Y le decían, tenga cuidado porque están matando líderes sociales, tengan cuidado porque están asesinando. Era una época demasiado difícil. Era un momento muy difícil por el que estaban pasando y les decían, tengan cuidado. Pero él seguía, él seguía, salía a protestar, movía a mucha gente, como también a veces salía solo y así. Su familia simplemente pues temían un poco por él, pero sabían que no podían hacer nada, que él era así, que le gustaba ayudar a los demás. Un día después de terminar unas marchas, todos los del lugar decían, se siente la muerte cerca, a alguien van a matar. Entonces, él se encontró con su hijo, con el autor del libro y con su esposa. Se saludaron, se despidieron ahí porque cada uno tenía que hacer sus cosas. Y apenas se despidieron, como a los 5 o 10 minutos mataron al papá. Llegó un sicario, le disparó y lo mató. El libro se llama El olvido que seremos porque justo el papá tenía el poema de Borges que le gustaba muchísimo, muchísimo y lo tenía escrito, lo transcribió a mano y lo puso en su bolsillo y siempre lo tenía. Y justo el día que murió, lo tenía en su pantalón. El hijo estaba en otro lugar, no muy lejos de allí. Cuando llegó la noticia, acaban de matar a alguien. Se escucharon disparos, acaban de matar a alguien. Y ellos decían, pero ¿quién sería? Cuando el hijo cae en cuenta y dice, fue mi papá. Ellos ya sabían y ya presentían que lo iban a matar. El hijo quería mucha venganza y estaba muy enojado. Y él durante muchos años quería hacer algo para vengar la muerte de su padre porque le pareció algo muy injusto. Porque dijo, él era una buena persona, fue la mejor persona que llegué a conocer y lo mataron de una forma horrible. Entonces, cuando le ocurrió la idea de escribir el libro, dijo, ya no necesito venganza, sino que esta es la mejor forma para honrar su memoria y honrar su nombre. Entonces, por eso escribió el libro. El libro es demasiado personal, demasiado conmovedor. Yo creo que fue muy valiente a escribir este libro porque se nota el dolor que sentía. Incluso al final, él confiesa que fue demasiado duro y en algunos momentos tuvo que parar porque le dolía mucho tener que recordar y tener que escribir todo esto. Porque al escribirlo, era como volver a vivirlo. Daniela es su hija y ella es cineasta. Y ella hizo una producción que se llama Carta a una sombra. Y es un poco basada en este libro y en la vida de todos ellos. Es un poco más amplio y más personal. El libro, él no lo escribió como para dar pesar, para decir, pobrecitos, qué triste, todo lo que pasó. Este libro se escriben para abrir los ojos de las personas y para que se den cuenta y para que no olviden que todo esto sigue pasando en Colombia. Este libro me recordó mucho a Lo que no borró el desierto de Diana López Zuleta. A ella también le asesinaron su padre porque era un líder social. Y todas estas personas siempre quieren un poco de justicia y siempre quieren abrirle los ojos a los demás. Pero no de la forma en que les hicieron a ellos el daño, sino de una mejor forma, educando y no olvidando la historia, sino contando la verdad de un país y del conflicto interno que siempre ha existido en Colombia. Esta es mi recomendación de hoy, mi reseña, mi resumen, mi análisis del olvido que seremos. La verdad, escuché a muchas personas recomendarlo y yo decía que tenía que leerlo en el momento justo. Y justo, justo, justo este libro llegó de la forma más inesperada porque literalmente me lo encontré en la calle, me lo encontré en el piso botado y por eso lo pude leer. Así que siempre siento que los libros llegan en el momento justo. Les recomiendo muchísimo a todos este libro, todos deberían leerlo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad.